Acá atrás mío estamos viendo un ensayo clonal de sauce Salix Humboldtiana, sauce nativo, sauce criollo o colorado, como se la conoce en la región. Es un espacio este que estamos viendo para identificar los clones más aptos para después poder llevar a cabo procesos de repoblación de sitios estratégicos en los márgenes de los ríos de Norpatagonia. En este ensayo hay 32 clones que fueron recolectados de diferentes zonas de la cuenca del Río Negro, específicamente de Guardia Mítica y San Javier, del sauce nativo o criollo. Es importante porque es la única especie nativa de sauce que hay en la Argentina. Es un sauce que corre con desventajas respecto de otras especies de sauce que pueblan los ríos, la márgenes de los ríos. Es un sauce que se reproduce casi exclusivamente por semillas, en comparación con los sauces exóticos que se reproducen por vía gámica, que es una forma de reproducción mucha más efectiva en la márgenes de los ríos, lo que hace que los sauces exóticos vayan ganando terreno y sacándole hábitat al sauce nativo. Entonces es necesario intervenir para no perder la especie. En Viedma particularmente se firmó un convenio para llevar a cabo un proceso de repoblación, replantación de individuos en el Parque Ferreira de la Costanera. Eso ya está iniciado, hay varios individuos que están instalados y eso es un proceso que va a ir avanzando progresivamente. A la par de la firma de ese convenio, una iniciativa del municipio de Viedma de nombrarlo el árbol de la ciudad, así que la temática del sauce nativo, particularmente en Viedma, tiene bastante auge.